Pues muy buenas a todos gente, que tal, como están? Volvemos a Castle Crashers Aquí vamos a volver a la campaña Vamos a hacer... vamos a seguir donde estábamos Aquí nos pedía nivel 20 Bueno, según yo Nos pide aquí que Pues partamos esta puerta, no? Pero me dice que soy Débil como la mierda, no? No hay problema, vamos a agarrar Más nivel para romperles la cara La vez pasada nos quedamos atorados Nos buggeamos En esta misión Bueno, vamos a volver a empezar Otra de las abejas pedorras Venga, venga, venga Vamos a darle Con mis valientes guerreros Dios, pobre abejita Ya ni me acuerdo que hacía mi mascotita No pasa nada, vamos a darle Aquí hay más abejitas Esto ya lo habíamos visto Pero no pasa nada Se repite y les partimos el hocico dos veces Doblemente Muy bien Vamos a darle Corran mis valientes Denle su Rompanos Sí, sí, sí Pongo comida Venga, venga, venga Vamos rey Vamos, lidera el ataque valedor No, se fue el menso ese Dios, vamos Aquí vienes rey, ¿a qué vienes? A nada A ver cómo reventamos caras Los ven pues Venga, comida, más comida Le están pegando a mis amiguitos Dios, muere Santa madre Santa madre, qué trancas Mucho dinero Doce Venga, corre, 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 corre Esta vez pasada vamos a A darle aquí, ¿no? Vamos a saltar allá adentro De Wow Venga, vamos Venga, vamos 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 Contra los jedis Boom Uy, una granada Vítense Hay otro jedi aquí atrás Muere Está aquí Dios Dios Esto revienta No me ha bajado vida Ay, Dios mío Sáquese de aquí Muere, muere, muere Que no se acerque Ahí va Oh Le arrancó la cabeza Mi dinero, mi dinero Venga, vamos 77 monedas Vamos, vamos Vamos, loco Vamos Vamos, loquete Oh Todos Dios Vengan No, que no salgan de aquí Venga Vamos a sacarlos Volando Ahí sí puedo Dios Venga ahí Muere, aplastados Esto me se murió Comida Un loco aquí Que se quiere pasar de listo Chin, sin cabeza Venga Uy, comidita Vamos, vamos, vamos Síganme, mis valientes Por Troya Quítense El grandote Que no me toque Que no me toque Ah, ya me pegó Yo quería salir invicto de aquí No pasa nada Chin Oh, nos está reventando a todos Dios Muere Muere Oh, Dios Ah, santa madre Vamos, lo parto Que lo parto Nivel 10 y 14 10 y 14 Qué imbécil Nivel 14 Venga, pum Ay, su madre Au Muere Dios Ahí está Bien muerto 10 y 14 Qué retarde Vamos, vamos, vamos Adentro Muy bien Esto ya lo pasamos otra vez ¿No? Se llevan a la princesa Y vamos a partirles El hocicote Hoy va la granada Mis demás amigos se murieron Están aquí con nosotros Son unos flojos Se quedaron ahí comiendo pastel Seguramente ¡Uy! Muere Muera Uy, granada Cuidado Ahí va Granada Venga Quítese de aquí Granada Chin en mi cara Opa ¿Qué es eso? ¡Oh, espada láser! ¡Dios! A ver, ¿qué da? Más dos No, no me sirve de nada Venga, vamos Más dos ¿Y esta da qué? ¿Más uno? A ver Más dos de fuerza No, me sirve más la que tengo Vamos por nuestra Nuestros dineros El helado Vamos por el helado Que aquí no le guste el helado Vamos Más jedis ¡Oh! ¡Ay, no, no, no! ¡Muere! Vámonos de paseo Loco Loquete, chin No me pegues ¡Muere! ¡Muere! Aguas ¡Uy! Mi cara Comidita Aunque no debí tomarla Bueno, bueno Esa no la vamos a tomar ahorita No por ahora No ahora, por favor ¡Vamos! ¡Ah! ¡Dios! Murieron ¡Faltas tú, loquete! Venga, muere ¡Dios! Ven si quieres más No, ya no quiso más Vamos por su dinero Su uno de moneda Vamos a por el pastelito El pastelito ¡Dios mío! Venga, pastel Llegamos a nuestra Aventura Aventuresca ¡Wow! Aquí nada más salen dos No pasa nada Ahorita los reventamos A los vatos ¡Oy va! Granada en la cara De su amigo ¡Ah! Que no se vale ¿Por qué no? Murió ¡Muere! Aquí tenemos pociones ¿No, Ena? Sí, ahí está Pero ahorita no nos están No las necesitamos, gente Murió Bien Excelentísimo My friends Venga, loco ¡Wow! ¡Ay! ¡Ole! ¡Aquíse de aquí! ¡Va! Granadas Desde el aire ¡Aquíse de aquí! ¡Aquíse de aquí! ¡Aquíse de aquí! ¡Ay! ¡Ole! ¡Aquíse de aquí! ¡Aquíse de aquí! ¡Venga, loco! ¿Tú qué ves, loco? ¡Venga! ¡Pobre vato! ¡Dios! Con eso seguro ya murió, ¿no? Sí, claro ¡Venga! ¡Aquíse de aquí! ¡Dios, muere! ¡Muere! ¡Muere! No, mi fruta, mi fruta Ahí va, ahí viene ese loco Ahí va, no, 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 no Muere, 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 muere Muere, muere, eso es, vete allá Vete a llorar al piano Ay, no, corre Venga, ay, ahí me atoré Hola princesa, ¿cómo estás? Yo estoy esquivando bombas, ¡ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ole! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Vamos, reviéntalo, loco! ¡Ah! ¡Ah, mi cara! ¡No, no, 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 no! ¡Me toques! ¡Ole! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Dios! Vamos a tomarnos una poción ¡Ah! ¡Muere! Dura este, ¿eh? Se está aguantando Venga, 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 venga ¡Ay, me atoré! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Oh, hijo del viento! ¡No, no, 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 no! Está reventando toda la iglesia este vato ¡Este chaval! ¡Dios! ¡Ay, qué! ¡Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces! ¡No, no, 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 loco! ¡Ah, corre! ¡Ah, Dios mío, chico! ¡Venga, venga, venga! ¡Bum! ¡Ah, qué sé de aquí! ¡Ah, qué sé! ¡Ah, reviétalo, loco! ¡Ya casi, ya casi! ¡Ah! ¡No, se fue a nada! ¡No puede ser! ¡Opa! ¡Ole, eres malísimo, maco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¡Ole, ole, ole! ¿Qué haces, locos? ¡Ay, santa! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Corre! ¡Ay, Jesús! Venga, venga, ven aquí a que te rompa la cara Ven, ven, ven ¿Dónde estás? No huyas, ¡ay, era bromita! ¿Qué es eso? Venga, que le tiro el combo, ¡chin! ¡No, no puede ser! ¡Se metió otra vez! ¡No, era nuestra posibilidad de morir! ¡Ah! Nuestra probabilidad de matarlo y se fue ¡Ay, loquete! ¡Me muero! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡No, please, no, please, no! ¡Está loco, está loco, está loco! ¡Ah! ¡Dios, lo maté! ¡Soy el winner! ¡Woohoo! Ahora viene el grandotote, ¿no? ¿Un ojo? ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a reventarla Digo, a reventarlo al... 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 Al vato ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Como todo un pro ¡Sáquense de aquí! ¡Sáquense de aquí! ¡Sáquense de aquí! ¡Sáquense de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Venga, ahí viene el grandote, ¿no? ¿O qué son? ¡Sáquense de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tú también, fuera! ¡Ah! ¡Fuera! ¡Sáquense! ¡No! ¡Mueran, mueran, 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 mueran! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya! ¡Ahí está, excelente! ¡No nos han tirado! ¡Vamos a tomarnos una poción! ¡Ahí va! ¡Muere! ¡No! ¡No quiero eso! ¡Esto quiero! ¡No, no, no! ¡Los bandidos! ¡Ay, los bandidos! ¡Ah, no puede ser! ¡Me tiró! ¡Venga, venga, venga! ¡Loco! ¡Venga, loco! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ay, mi cara! ¡Ahora viene este loquete! ¡Vamos a tirarle poder! ¡Ah! ¡Aquense de aquí! ¡Poder! ¡Cárgalo, cárgalo, cárgalo! ¡Ah! ¡Salte, salte, salte! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ahí está, excelente! ¡Au! ¡Mi cara! ¡Quítese! ¡Ah! ¡Sáquese de aquí! ¡Uf! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Me tiró! ¡No! ¡Me tiró otra vez! ¡Chin! ¡Muere! ¡Gato apestoso, feo! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Ya casi lo bajamos! ¡Ya casi lo bajamos! ¡No me toques! ¡Ah! ¡Dios! ¡Lo reventamos! ¡Venga, venga! ¡No seas bruto! ¡Agáchate! ¡Venga, adentro, adentro! Vamos a ver, me hay que investigar algo, ¿no? ¡Venga, vamos a darle! ¡Wow! ¡Esta vez sí pasamos esa parte! ¡Wow! ¡Comidita! ¡Venga! Más jedis oscuros del viento ¡Ay, no! ¡Mi cara! Y más mojones por ahí ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! ¡No, bomba! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? Vamos a darle Nunca lo he matado Ese tipo de cosas Nada más explotan Muy bien ¡Ay! ¡Ay, ah! ¡No! ¡Deja mi dinero, loco! ¡Deja mi dinero! Es mi dinero No suyo Yo lo gané Matando a esta gente ¡Apale! Pues va ¡Muere! ¡Ah, Dios! ¿También no mueres? ¿Ahora ya? Ya Ahora ya murió Vamos a darle ¿Qué es esto? ¿El carrito? Los bandidos ¿Y quién viene atrás más? ¡Santa madre! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡Oh! ¡Ay, me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Wow, wow, wow! ¡Dejen mi dinero! ¡Dejen mi dinero, loco! ¡No! ¡Mi dinero! Van a sufrir todos por eso ¡No, mi comida! ¡No puede ser! ¡Ay, ole! ¡Ah, Dios mío! ¡Está difícil! ¡Ah! ¡Ven, bandido! ¡Ven! 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 ¡Santa madre! ¡Le salió volando ese! ¡Él también! ¡Venga, loco! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, mi dinero! ¡Tú tienes mi dinero! ¿O lo agarró mi chanquito? No lo sé Yo estoy reventando Ya habrá tiempo para Para ver si es mi dinero o no ¡Bum! Mientras le reviento la cara ¡Ay, Jesús! ¡Quítense de aquí! ¡Vamos otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios! ¡Mi dinero! ¡Sáquese aquí! ¡No, no, no! ¡No, tu cosa fea rara! ¡No sé qué demonios seas! ¡DW! ¡DW! ¡Fum! ¡Alzado! ¡DW! ¡Waa! ¡Ah! ¡Ole! ¡Uy! ¡Dame mi comido, loco! ¡Ay, aguas! ¡Bum! ¡Por tope! ¡Tope, pollito! ¡Bum! ¡Dale, loco! ¡Waa! ¡Waa! ¡Combo! ¡Vamos! ¡No sé ni a quién le estoy pegando! ¡Pero algo haré, ¿no? ¡Pica todos los botones y algo pasará! ¡Muere tú! ¡Cosa rara, extraña del olvido! ¡No sé qué demonios seas! ¡A ver! ¡Quiero salir a subir de nivel! ¿Cómo se sube de nivel? ¡Ah, pues hay que pasar el nivel! ¡Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Son muchos! ¡Yo no piqué esa tecla! ¿Qué onda? ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Te los haces, Golden! ¡Dios! ¡Ahí está! ¡Oba! ¡Ah! ¡Deja eso! ¡Deja eso, loquete mi dinero! ¡Uy, uy, uy! ¡Bum! ¡Waa! ¡Venga, venga, venga! ¡Waa! ¡No, no, no! ¡Dinero, mi dinero! ¡Deja ahí! ¡Deja mi dinero! ¡Deja mi dinero! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora, además de luchar contra todos estos, hay que luchar ¿Por qué no me roben mi dinero? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios, mueran! ¡Venga! ¡Vamos bien! ¿Ya murió ese? ¡Waa! ¡Muere! ¡Excelente! Vamos a salir de esta cueva rara Y vamos a entrar a la lava A la zona alavesca ¡Oy, va! ¿Qué es eso? ¡Opa! ¡A salta! Ok, esperemos ¡Ah! Permítanme, vamos a ver Cómo vamos de tiempo ¡Tiempillo! Vamos a hacer 15 Igual La vez pasada Igual fueron como 15, 17 Cuando chequé el tiempo Ahí va Esperemos ¡Urruh! ¡Loco! Vamos A entrar a... Ah, hay que romper esto Si eres listo Retrasado mental ¡Vamos! ¡Pégale! Viento, así mero Venga Venga, venga, venga ¡Tú sigues leyendo tu pediórico! Sácate de aquí Sácate de aquí ¡No me toquen! ¡Ah! Venga ¡Wombo Combo! ¡Oh my God! ¡Opa! Ese hechizo no me sirve para nada ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Revientalos Golden! ¡Ugh! ¡Dios! ¡Venga, venga! ¡Uy, Jesús! ¡Eso mero! ¡Vientos! ¡Excelentísimo! ¿Aquí qué es? ¡Pégale eso! ¡No, no se ve! ¡Ah! Es la casa La fortaleza del... Del un ojo ese, ¿no? Un ojo ¡Quítese! ¡Ay, aguas la granada! La bombita ¡Pum! ¡No me toquen! ¡Ay, la granada! ¡Bah! Mi cara ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Au, mi cara! Vamos el dinero ¡Ahí vas! ¡Ahí está! ¡Au! Mi cara ¡Ah! Ya no los puedo alzar Estos no se dejan alzar ¡Ah! Estos ya no quieren ir de paseo conmigo ¡Quítense! Vamos a llevarnos este ¡Ahí va! ¡Oh, mi cara! ¡Venga! Aguas la granada, chin Mi cara ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Pum! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Otra vez! ¡Pum! ¡Au! ¡No me toques tú, loco! ¡Au! ¡Muere! ¡Aguas! ¡Granada! ¡Ah! Bien ¡Aplastado! ¡Aplástale la pancita! Porque está gordo el pobre Necesita Rebajar el peso un poco ¡Ole! ¡That! ¡That skills, loco! ¡Muere! ¡Dios! Opa, ya no tengo casi vida A ver, ¿de dónde saco? De aquí no creo ¡Oh, sí, sí hay! ¡Venga! Sí que hay comidita ¡Opa! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! No puedo dejar que me pegue ¡Vámonos de paseo! ¡Ah, estos pesan demasiado! ¡Oh, ya no, ya no! ¡Se me traba la lengua! ¿Soy yo? ¿Ya no me sé de su combo? ¿O yo ya no puedo cargarlos? ¡Uy, comida! ¡Cien! ¡Excelente! ¡Déjenme! ¡Ah! ¡Dios! ¡Mi cara! ¡No me toques! ¡Sáquese de aquí! ¡Oh, la arranqué la cabeza! ¡Dios! ¡Quítese! ¡No me toque! ¡Loco! ¡Loquete! ¡Venga, vamos a darle! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿Un vampiro extraño? No importa, ahorita le partimos la cara ¡Oh! ¡Dios! ¡D-D-W! ¡D-D-W! ¡Ah! ¡D-D-D-D-D-D-D-D! ¡D-D-W! ¡Dios! ¿Está roto eso? ¡Uy, ole! ¡D-D-D-D-W! ¡Ah! ¡D-D-D-W! ¡Bum! Pues no hace muy chac, pero bueno, vamos a... ¡Oh, sin cabeza! Es lo que pasa cuando te meten conmigo Sufren de... De daño cerebral en la mente ¡Ja, ja, ja! ¡Daño cerebral! ¡Ay, no puede ser! No tengo vida Me van a cargar ¡No, no, 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 no! No es cierto, yo no vine ¡No, no, no! Yo no vine ¡Ugh! ¡Ay, era mentirita! Era mentira, era mentira, loco ¡No, era broma, era broma! Yo no hice nada Yo no vine a hacer nada ¡No, no, 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 no! ¡Ay, bueno! ¡No, no, no, no! ¡Oh, Dios! Aguas, aguas, aguas Con los... Ah, esas cosas, loco ¡No, no, no! ¡Ay, no le doy! ¡Ay, no le doy! ¡Ay, no le doy! ¡Ah, santa madre de Dios! Lo que mete ¡Aguas! ¡Ugh! ¡Aguas! ¡Ugh! Venga, eso, eso, eso Poquito, poquito, poquito ¡Ay, los cuchillos, los cuchillos! ¡Uf! ¡Ay, uy, ole! ¡Ay, tonto! ¡Oh, comida! ¡Tonto! ¡Chinga, su madre! ¡No, loco! ¡No, no, 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 loco! ¡No, lo, loco! ¡Toquete! ¡Deja la comida! ¡Santa madre! ¿En serio? ¡Eres malísimo! ¡Ay! ¡Aguas, quítate, quítate, quítate! ¡Uf! Ya casi lo mato ¡Aguas, los cuchillos, los cuchillos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ole! ¡Excelente! ¡Eres malísimo! ¡Ven aquí, ven aquí a pelear! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Pues si le doy, ya huevo, lo mato, ¿no? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Ole! ¡Ah, mi cara! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡Los cuchillitos del bosque! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Santa madre, no te enojes! ¡Yo solo vine a pasear por aquí! ¡Ah! ¡Venga, loco! ¡Uy, Dios! ¡Un golpe y me muero! ¡No, no, no, no! ¡Tienes que morir! ¡Dios, sí! ¡Tac! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué invento! ¡Vamos, entiérralo! Vientos, excelente. Ya ven, hasta él dice Eres OP, eres Dios Te lo mereces Pues ya lo sé Si no me quitaste vida Casi me muero, ¿sabes? ¡Venga! ¡Woohoo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Comidita, comidita, comidita Y dinero ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Opa! Esta vez creo que sí agarré todo Creo ¡Woohoo! ¡Venga! ¿Ahí va? ¡También! Otra princesa salvada y librada ¡Excelente! Somos unos champions ¡Excelentísimo, my friends! 1923 de XP ¡Excelente! ¡335 de dinero! Y... No vi qué más Nueva arena desbloqueada ¡Excelente! Luego vamos a ver esos coliseos Porque no me he metido a ver 3 y 3 ¿Qué les parece? 3 ¡Listo! Voy a subir eso Hasta el límite Todo, todo, todo Estos dos Este, defensa y fuerza ¿Cómo vamos en tiempo, chicos? Venga, vamos a ver Vamos 23 minutos Yo creo que todavía alcanza para otro episodio ¿No? Vamos a ver Vamos a la casa H A ver qué A ver qué de nuevo Se me olvidó que hacía esta cosa Este muñequito Aumenta tu suerte Para encontrar objetos Ah, bueno Vamos a quedarnos con él Y de este lado No nos dice nada El mudo ¿No? El loquete Más que eso Nivel 16 Nos faltan 4 niveles Para sacar el martillo 4 Bueno Para el mazo ¿No? El martillo Si es una masa Un bate ¿No? Ahí todo roto Y desgraciado Bueno, vamos Vamos a darle Vamos así Ahora apágame Te corté el pasto Córtame Córtame Págame Venga, venga Fun, fun, fun Ay, para acá Bien, bien, bien Para allá, para allá Para allá A ver Ya me va a dejar romper su puerta A ver Vamos Vamos Tengo que ser lo suficientemente roto ¿No? ¿No? ¿Loco? Ah, muere Dios, no puede ser Soy débil Soy un delgaducho Venga, aquí que hay Tienda de la iglesia Ya habíamos venido aquí, ¿no? Ah, sí No dice nada interesante Boda chafada El desfile Cuebla de los Cíclopes Puerta, no sé qué Fortaleza ¿Esto qué es? Tienda de volcán Coliseo del volcán Tienda del volcán A ver, vamos a darle Tienda del volcán ¿Qué hay aquí? ¿Qué nos dice? ¿Qué es esto? No te vas a quemar Compra aquí, ya Ok ¿Qué es eso? Mira, aquí hay cosas nuevas Más 5 de fuerza Dios ¿Cuánto da la mía? Como 2, ¿no? Sí, da 2 15 de comida ¿Qué es esto? Spine, aumenta tu defensa Pues me lo compro Y este también Excelente Más 2, más 1 Más 5, menos 2 Dios, este es buenísimo ¡Uah! Venga, venga, venga Ok, ese se queda ahí solitario Vamos a ver Nos bajó el dinero A casi 0, ¿no? 39 Pero no pasa nada No pasa nada Coliseo del volcán Muy bien Vamos a darle Al mundo de lava Vamos a ver El último El último y nos vamos Chavos Venga ¡Uy! ¿Qué es eso? Vamos ¡Ay, loco! ¿En serio? ¿Me estoy quemando? 22 Lo que mete esto, loco No me toques Ahí va Corre, corre, corre Muere, 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 muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere Sáquese de aquí Bien, entonces Excelente comida Sigamos ¡Ay! Eso quema, ¿no? Sí, ahí está ¡Ay, cabrón! ¿Qué si muero? ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imbécil! ¡Bum! Aguas, aguas, aguas ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ahí va! Venga, 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 venga ¡Bum! Vamos a darle loquete Vamos, vamos ¡Oh! ¡Dios! Uy, casi me quemo las pompis Venga Muere, quémate ¡Lanzalo al vacío! ¡Ahí va! ¡Ay, no, cayó! Muy bien, muere Muere de una vez por todas Vamos a alzarlo ¡Ah, ya no pudo! Ya no aguantó más de nosotros Estamos rotísimos, gente ¿Ustedes también quieren de mí? ¡Oh, Dios, mi cara! ¡Ah, muere! ¡Ah, mi cara! ¿Qué fue eso? ¡Qué trancazo! No me imagino el boss de estos ¿Dónde estoy? ¡Estoy quemado! ¡Ah! ¡Dios! ¡Oh, le corté la cabeza! ¡Dios, mi cara! ¡Ah, muere! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Excelente! ¡Vamos, gente, vamos! ¡Venga, venga! ¡Déjame romper eso, loco! ¿O lo tienes que romper tú? A ver, dale tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! Me está esperando para reventarme Pues yo te reviento más duro ¡Pum! ¡Oh, tengo eso! No sé para qué sirve ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me toques! ¡Pum, pum! Contra la pared Duro contra el muro Otro sanduichito ¡Pum! Otro que le vamos a dar duro Contra el muro ¡Puah! Murió ¡Venga! ¡Ah, ok, 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 ok! Ya entendí Creo que hay que probar esto A ver ¡Uah! ¡Dios! Ven aquí, loco ¡Dede, dede! ¡Uah! Venga, 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 venga Vamos a darle Ok, ya nos hicimos chiquitos otra vez Volcano Tom No, activo volcanos No, claro que no Esto está a punto de explotarme la cara ¡Vamos, loco! ¡Uah! ¡Ay, cabezón, mi cara! ¡No me toquen! ¡Uah! Vamos por mi este Ahí está, muy bien Excelentísimo, Mike Friends ¡Oh, qué es eso! Ah, ok Es otra arma que no puedo Porque tengo bajo nivel No, por eso no la agarré Volcano Tom No hay activo volcanos ¿Seguros que no hay nada? ¿Seguros? ¿Seguros que no me es una trampa, locos? Vamos a ver Venga, venga, venga ¡Mare! ¡Ay, no, 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 no! Me va a aventar algo ese loco ¿Ya vieron? Vete de aquí Me encantó este Esta pet Está bonita Véanlo Nada más está ahí Acompañándome, loco Como fiel mascota ¿Qué pasa si les pego a esto? Ah, es comida Denme comida, sí, denme comida ¿Verdad qué es eso? ¿Qué agarré? No lo sé ¡No lo sé! Y no quiero saber Porque me están reventando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 opa, no, 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 no ¡Ah, Dios! ¡Mueran! Sujetos del demonio No sé qué rayos sean ustedes ¡Ay, Jesús! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Bum! Ven, vientos, así mero Excelente A ver ¿Todo eso es comida? Dame comida, por favor Papas fritas Yummy, yummy Denme más comida, que estoy muriendo No, dinero, no, bueno, también También denme dinero Pobre gente, la estoy acribillando para conseguir comida y dinero Soy un desgraciado, vamos a profanar A la gente Muy bien, comida, excelente Ok, ¿qué es eso? ¡Ah, el cristal! Nuestro cristal Bueno, no el nuestro, el del rey Venga, venga Ven aquí, loco ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? Ay no, ay no No, por favor Ven aquí ¿Usan arco y todo? No puede ser No quiero los del arco, no quiero los del arco No, 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 no quiero arco No quiero arco Ahí están los del arco ¡Ay, corre, corre, loco, corre, corre! Corre, Golden, tú te haces ¡Opale! ¡Dios! Venga, aunque dura un poco más el video No me pasa nada Vamos a hacernos este juego De una vez por todas ¡Ah! 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 ¡Muere! Excelente No me toques tú Vientos Excelentísimo Vamos a ver qué más Otra vez estas porquerías del infierno ¡Ay! ¡No! ¡Que no! ¡Ah! ¡Santa madre! ¿En serio? Venga ¡Ah! ¡Venga! ¡Aguas! 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 ¡Vamos! ¡Que nos lo hacemos a todos de una vez! ¡Ah! ¡Ah! A ver A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! Vamos a tomarnos una poción Excelente ¡No me toques! Estaba viendo ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Venga! 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 ¡Cofre! Comida Muchísima Doscientos y pico Excelente Vamos a darle Venga, ¿aquí qué va a haber? Más de estos ¡Uy! Casi me queman Las nalguitas ¡Wow! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Wow! ¡No! 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 ¡Quítese de aquí! ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Boom! Bien Vientos, vientos, vientos Nos matamos a los dos Venga, ¿qué es eso? ¿Fuego? El... El boss ¿Esto es el boss? No, no ¿Qué es el boss? ¿Cuál es el boss? ¿Cuál es el boss, loco? Tú dime ¿Cuál es el boss? ¡Ay! ¡Quítate de aquí! ¡Boom! ¡Ah! ¡No les queman nada! No, pues claro que no Si son de aquí Pues no les va a quemar nada ¡Ay! 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 Todavía no hemos encontrado Lo que nos pide el barco ¡Ah! ¡Sí! Pero si les hace daño No les quema, pero... O sea, si les quema, pero... Yo me entiendo, ¿no? Y ustedes espero que también ¡Ah! ¡Esto nos da para los... Estos que necesitamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! Hay que ser aquí ¡Venga! ¡Venga! ¡Reviéntalo! ¡Ah! ¡No me toques! ¡Venga! 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 ¡Ahí va! ¡Uf! Vamos a comernos otro de estos ¡Ahhh! ¡Woohoo! ¡Venga! ¡Aquí estamos rotísimos! ¡Venga! 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 ¡Párteles la cara! ¡Woo! 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 Ahí hay uno que se quedó atorado ¿Ya lo vieron? No importa, no pasa nada ¡Aguas! 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 Vamos a comer nosotros ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Vamos a darle otra vez! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Muy bien! ¡Vamos a darle otra vez! ¡Woohoo! Esto nos hace aguantar como los dioses ¡Dios! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Nos los hicimos! ¡Easy, gente! ¡Easy! ¡Súper easy! Porque somos unos pros ¿No te vas a aventar o sí, loco? No dirás que te vas a aventar ¿A dónde hay que irnos? ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay que hacer algo aquí? ¡Ah! ¡Para abajo! ¡Ok! 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 ¡Excelente! Pero si no me dicen pues yo tampoco sé, ¿no? ¡Venga! ¡Comida! Vamos a ponernos ¡Ah! ¡Ay! ¡Está excelente! ¡Es lo que nos falta! ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡No me muero! ¡No! ¡No me muero! ¡Si yo aguanto! ¡Como los dioses! ¡Venga, venga, 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 quédate! ¿Ahí va? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Hasta acá! ¡Casi lo reviento! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ah! ¡Venga, otra vez para arriba! ¡Otra vez para arriba! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aguas con eso! ¡Excelente! ¡Siguiente nivel! ¡Vamos para arriba! ¡Woohoo! ¡Tengo el timón! ¡Excelente, gente! ¡Buenísimo! Hay alguien del lado de mí, ¿no? ¡Ah! ¡No es mi mascota! Muy bien, matamos a 50, ganamos 64 de oro, casi nada y 525 de XP. ¡Excelentísimo! Ok, veamos. ¡Ay, no puede ser! ¡Dios! Ok, nos va a cargar el payaso. Vamos a darle más fuerza. Ok, vamos a ver. 36 minutos, no pasa nada. Este, bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que pueden seguirme en Twitter en arroba mzgoldencero. Yo soy mzgoldencero. Y antes de despedirme vamos a ver qué es el mazo, ¿no? ¿Qué dijeron? ¿Ya me voy? Pues no, todavía no. Todavía hay que ver esto. Lo que te es. A ver esto, más 5, más 2. Ok, es lo que tengo ahorita. Y más acá, que está el mazo, ¿no? Este, más 5, más 5. Y este es menos 3. No, este no. Este no lo quiero. Yo quiero este. Este es para magia, ¿no? Más bien, si eres de magia, te sirve, ¿no? Y críticos, creo. Este es el que yo quiero, nivel 20. Nos faltan 3 niveles, nada más, gente. Nada más 3 niveles y nos ponemos eso. Más 5, menos 2. Muy bien. No pasa nada, no pasa nada. Muy bien, muy bien, muy bien. Estas cosas que ya no nos sirven. Y bueno, pues los que les dije, chavos. Entonces nos vemos hasta el próximo video. Yo fui el mesita goldincero. Nos vemos hasta la próxima. Chao.